¿Un donut? Sí. Al decir sí, empieza la salivación. Al sujetar un donut, los dedos experimentan una esponjosidad que provoca un reflejo voluntario. La masticación resulta extremadamente placentera. El donut se desliza por el esófago y llega al estómago. Ahí se liberan endorfinas positivas que estimulan al hipotálamo del cerebro. Este activa el músculo simpático y propicia dosis de felicidad durante todo un día. ¿Te apetece un día redondo? ¿Donuts? ¿Un donut? Ay, no. Al decir no, las paredes del esófago se contraen. El estómago se siente engañado y empieza a segregar bilis. El exceso de bilis conlleva que el páncreas no pueda retener el gas acumulado y deba ser expulsado espontáneamente. Esta pérdida de gas afecta a las conexiones neuronales del cerebro y provoca un desfallecimiento del labio inferior del sujeto. El mal día se hace entonces irremediable. ¿Qué? ¿Te apetece un día redondo? Donuts. Pero hijo, ¿no conseguiste trabajo en lo tuyo? ¿Cómo que no? La física está íntimamente ligada al capecismo. Bueno, os dejo que mañana me voy de gira por todo el país. 1004, dígame. ¿Eh? Tengo que hacer muchas llamadas a todas partes. Le conviene alguno de los combinados de Telefónica, con los que podrá hablar todo lo que quiera y mucho más barato. En casa con tu teléfono nunca estás solo. Llegan los combinados de Telefónica. Por primera vez, cuota de línea más llamadas, todo incluido. Paga menos y habla mucho más. Infórmate en el 1004. Pídenos más. En Antena 3, este miércoles te damos doble estreno. A las 9 y media, hay trato. Y a las 10, la selva de los famosos. Las noches que buscabas en Antena 3. ¿Puedes ahorrar algo de dinero en la alarma de tu casa? Y puedes ahorrar mucho dinero comprándote en 84 cuotas y sin entrada un Hyundai Getz desde 100 euros al mes o un Matrix desde 167 euros. Hyundai. Nuevo Corsa CDTI con tecnología Common Rail Bies en turboinyección. Necesitarás una buena excusa para detenerte. Ahora tienes un Corsa por solo 8.300 euros. Y no pagues hasta el verano. Toyota presenta el nuevo Yaris 2004. The Quality Obsession. La seguridad es eso que experimentas al conducir un Renault Laguna. Y no porque sea uno de los cinco modelos de Renault en obtener la máxima puntuación en Euroncar, sino porque la sientes. Este mes, desde 17.600 euros. Y no empieces a pagar hasta dentro de cinco meses. Renault Laguna TCI. El número uno en seguridad. Con el Nokia 6600 puedes tenerlo todo. Consíguelo con el programa de puntos de Telefónica Movistar. Que mala es la envidia. Pilló 307. Desde 12.500 euros. Sumérgete en una de las épocas más determinantes de nuestra historia. La Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué? ¿Hoy no sales? No. Casi que me quedo en casa. Y hablamos. Primer DVD, solo 4,95. ¿Quieres que tu móvil suene igual que el de Los Ángeles de Charlie? Envía tono espacio Charlie al 343. O si tienes un móvil polifónico, poliespacio Charlie al 343. De Rioja, antaño. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Así que te estás haciendo una casa con granero. ¿Y establo? ¿Y dónde la tienes? En el salón. Ven a verla. Crea y decora tu casa de campo. Con estructura de madera, muebles hechos a mano y todo el encanto de las casas rurales. Ya en tu kiosco, primer fascículo y primeros accesorios por 2,95 euros. Altaya. Todos los SEAT 600. Fieles reproducciones de todas las versiones del coche más inolvidable. Fascículo 1 y el 600 descapotable, solo 3,95 euros. Buenos días, cariño. Hoy tiene que venir tu madre a cuidar al niño, ¿no? Con lo pesada que se pone. ¿Cómo tenéis la cocina? Os voy a tener que mandar a mi asistenta para que limpie un poco. Y a mí no me pongas el café tan cargado. Que luego no duermo. Pues que se lo prepare ella. Buenos días, chico. ¿Me preparas a mí uno? Cargadito, que tengo un día. ¿Tu mamá querés uno? No, gracias, hija. Ya me lo he hecho yo. Corto. Cortito. Nescafé Classic, 100% a tu manera, desde hace 50 años. ¿Te has cruzado últimamente con un SAP? Nescafé, mueve tu mente. Nadie puede asegurar que el agua siempre sea azul. Ni que exista un mundo perfecto. Nadie puede asegurar que un deseo se cumpla. Ni la felicidad. Ni el amor. Nadie puede asegurar la lluvia. Nadie puede asegurar un sueño. Ojalá algún día podamos asegurarlo todo. Maffre, aseguramos tu calidad de vida. El 1003 ya no existe. Un minuto de silencio para el 1003. Ya, apunta nuestro número. El 11888. 11888. Estudios científicos demuestran que el consumo diario de soja ayuda a reducir el nivel de colesterol. Vive sano. Vive Pascual. Vive soy. Las mejores aventuras están en los libros. El país te ofrece las mejores aventuras de todos los tiempos en una extraordinaria colección. Cada lunes, martes y miércoles, por un euro, una aventura. Este domingo, la isla del tesoro gratis con el país. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A ti qué te parece? Debo abrirlo. Nosotros no tenemos un Ibiza. Si quieres un Ibiza, nunca lo has tenido tan fácil. Llévatelo ahora sin entrada y sin pagar cuotas hasta mayo. Y desde mayo, 165 euros al mes en 69 cuotas. Autoemocion. Este mes, el Citroën C2 tiene un precio desde 8.150 euros. Toma. Esto sí que es un pelotazo. Y no lo que hacen estos. A ver si aprenden. Nuevo Citroën C2, coche del año en España 2004. Y para celebrarlo, un pelotazo de ofertas. Sara Picasso y Citroën C5, hasta 4.300 euros de ahorro. Toma. Vaya pelotazo, ¿eh? Todo el mítico oeste ya dispara en tu territorio. Cine del oeste en DVD. Fascículos infierno de cobardes y centauros del desierto, 14,95. En 1941, este avión alcanzó la gloria. Ahora contigo, volverá a tocar el cielo. Monta y pilota tu Spitfire de radiocontrol. Con fascículos, teléfono de consulta y vídeo con fáciles instrucciones de montaje y vuelo. Ya en tu kiosco el primer fascículo y la primera entrega por solo 2,95 euros. Altaya. ¿Qué es para ti un PC útil? Poder crear, decorar, diseñar, editar vídeos, fotos, componer música. Para mí, un PC útil es que sirva para chatear, navegar, bajar MP3. Aprovecha y disfruta tu ordenador con el PC es útil. Mi PC útil es que puedo tener mi oficina personal en casa. Y aprende informática sin darte cuenta. Aprovecha y disfruta tu ordenador con el PC es útil. Los dos primeros fascículos y cederrón por solo 3,95 euros. Nunca será útil si viene un virus y te fastidia. Incluye antivirus de McAfee. En Mazda, añadimos un toque deportivo en todos nuestros coches. Nuevo Mazda 6. Con motores gasolina y diésel common rail de última generación. Tres versiones diferentes. Un solo espíritu. Nueva gama Mazda 6. Espíritu deportivo. Son, son. Novelas románticas. Siente toda la emoción de las mejores historias de amor. Primera novela, sentido y sensibilidad por solo un euro. Nuevo Freelander. Seguridad sobrenatural. Algo grande está pasando en tu concesionario Ford. Ven, corre. Vuelo a probar un Ford y participa en el sorteo de un viaje para la final de la UEFA Champions League. Y si te llevas cualquiera de estos modelos, no pagues hasta junio. Ven a la Champions Ford. Ganarás seguro. Gracias, mami. Yo sé cómo hacer para que mi madre me deje ver los dibujos. Con el nuevo Magic English en DVD, aprender inglés es fácil y muy divertido. Magic English. Los personajes Disney les enseñan inglés con canciones, juegos interactivos y cuentos. El fascículo coleccionable y el DVD, 4,95 euros. Hay ocasiones que no puedes dejar escapar. Ahora llévate un Daebu Calos sin entrada y 96 botas de 100 euros al mes. No lo dejes pasar. Un dolor de cabeza no nos puede parar. Por eso tengo Panadol un gramo con paracetamol. Al ser efervescente se absorbe rápido y te alivia enseguida. ¡Sí! Panadol un gramo sobre efervescentes. Es rápido. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Pero mamá, ¿otra vez? ¿Lo has hecho otra vez? Bimbo presenta el nuevo Woody. Un tierno pan de leche. Insisto, tierno pan de leche, relleno de deliciosa crema de chocolate. Woody, la nueva merienda de Bimbo a la que nadie podrá resistirse. Pero papá, ¿tú también? Woody, de Bimbo. Soltados de plomo de la Edad Media. Una colección de figuras pintadas a mano de los herreros que hicieron historia. El primer fascículo y el caballero templario por 1,95 euros. ¿Eh? Reacciona. No puede ser. Además, si te molesta, ¿por qué no haces algo? Sí, tienes razón. Cuenta con Licipaina. Soluciona tus problemas. De garganta. Pues nada, nos vemos. Licipaina. Alivio eficaz de la garganta irritada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Carlos, hijo, soy yo, tu madre. Nunca estás en casa. ¿Qué tal las carreteras por ahí? Di al copiloto que no hable tanto que te distrae. Tú gana, ¿eh? Pero no corres. Que se esperen los demás. Citroën, campeón del mundo de rallies con el Sarah World Rally Car. Y por eso este mes, Citroën Sarah desde 10.900 euros. Mira, ya verás. Esto es la hipoteca. Cualquier hipoteca. Al principio es lo peor. Es cuando todo el mundo va más justo para pagar las cuotas. Y en BBVA lo que han inventado es esto. Pagas menos al principio, hasta un 20% menos. O te compras un piso un poco mejor. No le demos más vueltas. Adelante. En BBVA le hemos dado la vuelta a la hipoteca. Con la hipoteca fácil BBVA, al principio pagará menos. Hasta un 20% menos. BBVA. Adelante. Esta Navidad hemos estado más unidos que nunca. Y en el nuevo año, queremos seguir igual de unidos. Llévate un teléfono Vodafone a un precio increíble y habla por un céntimo minuto. La vida es móvil. Móvil es Vodafone. En BBVA le hemos dado la vuelta a la hipoteca. Con la hipoteca fácil BBVA, al principio pagará menos. Hasta un 20% menos. BBVA. Adelante. Está en camino el DVD de mayor acción. Va a morir. Se los prometo. Y efectos más asombrosos. Sean Connery. Ya tenemos la liga. Un DVD increíble. La liga de los hombres extraordinarios. Salta a la acción. Hazle con el DVD sencillo o el doble en la edición especial. Parapapapapa. Parapapapa. Me llevo el fin de mes, me quedé sin un duro. Esto no me impide salir a dar un duro. Vuelve el euro ahorro de McDonald's con nuevas ofertas por solo un euro o dos euros. Parapapapa. No quiero mucha pasta. Con algo me basta. Parapapapa. Cariño, mira esto. La casa de sus sueños esconde un secreto. ¿Qué es todo esto? Cosas de la familia que vivía antes aquí. Aún sin resolver. Dios mío. Vámonos de aquí. Dennis Quaid. Sharon Stone. La casa en los mejores cines. Ella no era lo que las estudiantes esperaban. ¿Por qué no se ha casado? Ella no era lo que la facultad quería. Las mujeres necesitan héroes, Katherine. Pero era Gyllenhaal. La sonrisa de Mona Lisa. ¡Sorpresa! Es fácil. Llamas al 11811. Te damos el número que buscas. Y si quieres te pasamos con ese número sin marcar otra vez. 11811. El nuevo número de información telefónica. Recuerda, es Capicúa. Tu nariz congestionada. Tu nariz con la tira nasal BriteRide que abre suavemente los conductos nasales proporcionando un alivio instantáneo y facilitando la respiración. BriteRide. También con vapores balsámicos. Anuntis, tu periódico de los anuncios gratis. Cada lunes y jueves en tu kiosco. 11811. 11811. ¿Lo tienes? Bien. Ahora cuando tengas una duda, llama al 11811. El nuevo número de información telefónica. Recuerda, es Cap... Un solo ganador. Si la aventura en la isla fue dura, esperen a ver La Selva de los Famosos. La Selva de los Famosos. Estreno el miércoles a las 10 en Antena 3. Tras el enorme éxito de su primer álbum... ¡Acato! Más alto. Más robusto. Ahora tienes el Forfusium por solo 10.890 euros. Una familia y leche pascual calcio. Detengámonos un segundo. Todo el calcio sale de aquí, de la leche pascual calcio. Y como solo contiene calcio natural, el sabor de la leche también es natural. Por eso, si la bebes hoy, lo notarás mañana. Leche pascual calcio. Lo natural es cuidarse. ¿Tu cabello es rebelde y seco? ¿Una vez alisado, se encrespa con la humedad? Garnier Fructis Hidraliso, la primera fuerza alisadora a larga duración. Sus microceites de frutas nutren y alisan el cabello rebelde y seco para un efecto planchado. Y adiós al cabello encrespado. Un cabello 5 veces más fuerte, 3 veces más liso. Incluso con humedad. ¿Sabías que no hay nada que cure el resfriado? Pero hay fórmulas eficaces de aliviar los síntomas, como la de Bisol Grip. ¿En qué consiste? Dejar que te cuiden, abrigarte y, por supuesto, Bisol Grip. Con analgésico para el dolor de cabeza y la fiebre. Antihistamínico contra los estornudos y un descongestivo nasal. Fórmula Bisol Grip. Alivio eficaz de los síntomas de la gripe y el resfriado. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ABC te regala las mejores biografías de los 24 protagonistas de la historia universal. Este jueves, Hernán Cortés, volumen 2, gratis con ABC. Ahora los trabajadores autónomos también pueden decir cosas así. Me caí al bajarme del tractor y hasta que no me cure, pocas cosas puedo hacer. Menos mal que ahora también los autónomos estamos acubiertos por accidente laboral. Cotizas un poco más, pero cobras y no puedes trabajar. Y además, a partir del día siguiente, al accidente. Más y mejores prestaciones para que 3 millones de autónomos tengan los mismos derechos que los trabajadores por cuenta ajena. Lo nuestro son las personas. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Nos enseñaron a pensar. A descubrir las claves de la política. A entender la naturaleza del universo. Biblioteca de los grandes pensadores. Las obras más importantes de todos los tiempos. Primera entrega por 3,95 euros. RBA. Para los que les gusta saber lo que cantan. Vuelve Eñe. El triple disco con todos los éxitos del año. Eñe. Mira, ¿para qué quiere el crédito? Bueno, he pensado en algo nuevo. Amigos para llevar. Teleamigos. El cliente se siente solo, llama y en una hora le llevamos un grupo acorde a sus gustos. También haríamos partidos de fútbol. Y claro, te dejan ser el mejor jugador. Y cuando tu novia te deja y necesitas un buen amigo a tu lado. Hola, soy Paco. Soy tu mejor amigo. Paco. ¿Es una broma? No. No. Creemos en tu negocio tanto como tú. Por eso en Renault tienes la mayor gama de vehículos comerciales. Ahora, con la nueva Renault Master. Nuevo Fiat Idea. Para tus muchos, tú. Desde 12.000 supervivientes. No hay salida. Ray Liotta. Escape de Absalom. El martes a las 10 de la noche en Acción.3. ¿Te has cruzado últimamente con un SAP? Move us up 9.3 es por Sedan. Sol, move your mind. Si la vida son dos días, ponle ganas de vivir si tienes ganas a bailar. Ponle ilusión a la rutina, ponle ganas de currar a la oficina y a la cocina. Ponle ilusión a tu vida con el cupón diario de la ONCE. Cada día de lunes a jueves, 33.000 euros al cupón y un superpremio de 300.000 euros. ONCE. La ilusión se acuerda. ¡Más panini! Se están acabando. Pues piensa algo. Nuevos panini North. ¿Te suena? Los del equipo Boom. Otra noche igual. A todos los departamentos. Aquí Santander. Atención. Contesten. ¿Listo o no listo? ¿Garantía? Listo. ¿Gestión activa? Listo. ¿Areas? Listo, director. ¿Análisis? Listo. ¿Gestora? Listo. ¿Mercados? Listo. ¿VAR? Listo. ¿Liquidez diaria? Listo. ¿Transparencia? Listo. ¿Oficinas? Todo listo. ¿Banca comercial? Aquí Santander. Listos para el lanzamiento. Santander Central Hispano lanza el fondo supergestión. El fondo más esperado del año. Santander Central Hispano. Gran enciclopedia universal elaborada por Espasa para el mundo. Este martes, el tercer tobo. Solo con el mundo. Fuego. Hipnotiza durante horas. Convierte sombras en brillantes figuras. Provoca sueños, romances. Y en Burger King lo utilizamos como nadie. Disfruta ahora nuestras nuevas dobles hechas a fuego por solo 1,45€ cada una. Burger King, el fuego está a punto. Sabías que no hay nada que cure el resfriado, pero hay fórmulas eficaces de aliviar los síntomas, como la de Bisol Grip. ¿En qué consiste? Dejar que te cuiden, abrigarte y, por supuesto, Bisol Grip. Con analgésico para el dolor de cabeza y la fiebre. Antihistamínico contra los estornudos y un descongestivo nasal. Fórmula Bisol Grip. Alivio eficaz de los síntomas de la gripe y el resfriado. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Objetivo, Rally Dakar 2004. 373 piezas para una máquina perfecta. Dos expertos mecánicos. 12 horas para tener montada la KTM 660 Rally. Y tres duros pilotos para enfrentarse al desierto. Marcoma, Isidre Esteve, Nani Roma. Pero todo esto no es suficiente. Si no cuentas con lo mejor, carburantes y lubricantes Repsol en el Dakar 2004. Probablemente los mejores sobre la Tierra. Hay ocasiones que no puedes dejar escapar. Ahora llévate un Daebucalos sin entrada y 96 cuotas de 100 euros al mes. No lo dejes pasar. Cambia la forma de ganar en tu seguro de coche. Ahora con DirecSeguros puedes acelerar y empezar a ahorrar hasta 499 euros al contratar tu póliza. De la manera más cómoda y rápida. Cambia ahora a DirecSeguros. Llama al 902 47 47 47 47. Hija, ¿este año me suben la pensión? Pero papá, suben todas, especialmente las más bajas. Y además cobrarás una paga única por el aumento de los precios en el 2003. Bien, con mi pensión no quiero sorpresas. ¡Felicidades, abuelo! Suben las pensiones. Y así los pensionistas siguen mejorando su calidad de vida. Porque lo nuestro son las personas. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Un año más, cumplimos. Osiris. Anubis. Ra. Misterios de los dioses egipcios. Fieles reproducciones de los dioses de una civilización fascinante. Fasticulo y Diorra. Un euro. Los coches más bellos de las 24 horas de Le Mans. Colecciona las réplicas exactas de metal inyectado de gran calidad. Primer fascículo y Audi R8 por solo 2,95 euros. ¿Quieres que tu móvil suene igual que el de Los Ángeles de Charlie? Envía tono espacio Charlie al 343. O si tienes un móvil polifónico, poliespacio Charlie al 343. Si te irrita, ¿por qué no haces algo? Dime. Tienes razón. Cuenta con Licipaina. Soluciona tus problemas. ¿De garganta? Licipaina. Alivio eficaz de la garganta irritada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Desconfiar de la carretera nos ha llevado a tener la máxima seguridad según Euroncap. En 5 modelos. Renault Megane es uno de ellos y este mes lo puedes tener con toda la seguridad de serie desde 12.300 euros. Y no empieces a pagar hasta dentro de 5 meses. Renault Megane, el número 1 en seguridad. Este no es un buen lugar para tener dientes sensibles al calor y al frío. El nuevo Colgate Sensitive proporciona un inmejorable alivio contra el dolor y un intenso sabor fresco. Con Colgate Sensitive ya no siento dolor. Es un placer usarlo todos los días. Nuevo Colgate Sensitive. Protección diaria para dientes sensibles. Las orejas. Esta es una oreja. Las orejas están hechas para oír. Pueden oír muchas cosas como... ¡Galleta! El monstruo de las galletas. Epi Blast. Tus profesores favoritos. Ahora sus libros y vídeos para que tus hijos aprendan divirtiéndose. Primera entrega. Dos euros con noventa y cinco. RBA. ¿Qué has hecho con el queso? Yo no he tocado ningún queso. ¿Qué? ¿Tú qué? ¡Qué morro! ¿Qué? Te lo has comido con la mermelada. Queso fresco al caserío. Donde hay confianza da gusto. Es el momento de empezar de nuevo a cuidarse. Hazlo fácil. Empieza con Fonbella.